El Corredor La idea fue invitar 6 despachos, no solo 5, 6 despachos de diseñadores emergentes, jóvenes, 6 suites del Hotel Diseño y a partir de ahí tener un jurado y el ganador, el que tenga la mejor intervención, pues gana un premio en efectivo que da ARCA que es un premio con el que se compromete el despacho o el diseñador que gane a desarrollar un proyecto durante todo el siguiente año para presentarse en el Abierto Mexicano de Diseño O sea, no hay como un concepto muy rebuscado atrás de lo que vamos a presentar aquí solamente son diseños que ya estamos seguros que funcionan y que se van a llevar muy bien con el interiorismo del hotel Un poco interiorizar la experiencia del hotel con dinámicas tanto gráficas como espaciales y con los objetos y traer un poco el exterior al interior Se nos pidió hacer una ambientación que tuviera que ver con la marca, que tuviera que ver con la esencia de lo que es Beta y justo es eso lo que nosotros hemos querido ilustrar acá La idea sería como agregar precisamente esta estrategia de integrar un poco una parte más artística En esta edición sí somos despachos que estamos como empezando un poco y es una oportunidad como muy buena para que la gente empiece a ver el trabajo que estamos haciendo Pues creo que es muy importante que haya estas plataformas porque hay mucha gente haciendo cosas y hay mucho talento por ahí que luego no tienen la manera como de mostrarlo Se me hace increíble, se me hace increíble y no sé si pasa en otros países pero por lo menos en México es yo lo que siempre digo o sea estamos como en el país, bueno en el lugar correcto, en la ciudad correcta porque hay como ese boom de muchos diseñadores que están abriendo sus despachos con propuestas muy frescas, muy distintas a lo que es el diseño como tradicional mexicano Y pues se me hace increíble que haya como estos proyectos porque pues es difícil encontrar como un hotel que esté dispuesto a dar o sea todas las facilidades para que suceda esto y digo lo mismo con el Corredor y con Arca que como que apoyen y les interese como difundir estos nuevos proyectos que están surgiendo Entonces esa parte creo que de conjugar a muchos actores lo logró hacer el Corredor, tener el diseño, los hoteleros, Arca y alguien que apoye un nuevo proyecto y que se presente en otro foro de diseño me parece que es muy importante